El Palacio Municipal El Palacio Municipal El Palacio Municipal ¡Lezalda! 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 Familiarias de personas que fueron este fin de semana, esta semana pasada, muertos. También hay familiares de héroes de Catepec que fueron agredidos por policías. Y que están plenamente identificados y que exigimos la destitución de estas ratas que fueron a robar a los ciudadanos de Catepec. Presidente municipal, que no tenga delincuentes como directores. Por ahí se dice que el próximo o el tesorero actual tiene dos averiguaciones. Este tipo de actores del PRD queremos continuidad a este tipo de peticiones y solicitudes para bien de la ciudadanía. Unidades habitacionales exigimos que la oficina del régimen condominal vuelva a ocupar su lugar para que así lleve a través de la conciliación los problemas de cada departamento y de cada unidad habitacional. De la familia de comerciantes que vivían en San Francisco de Asís y que nos acompañan, los familiares de ellos, por supuesto, por nuestra vecina Jessica Lucero, que también perdió la vida hace algunos días. Les pido a todos que se descubran, por favor, bajen todas las banderas y guardemos un minuto de silencio por las 22 personas que han sido asesinadas en los últimos seis días en Catepec. Los padres de nuestra entrañable amiga Jessica Lucero, quien fuera acribillada, ella tan solo, de 14, 15 años de edad, en la comunidad de Nostro. El día 2 de enero fue acribillado Salvador, regresaba de su trabajo y cruzaba la autopista a la altura de la Guadalupana y Venta de Carpio y fue acribillado después de este asalto. Regresaba la familia de sus actividades comerciales en un tianguis de Coacalco. Ellos vendían juguetes en un tianguis navideño y fueron acribillados seis personas, dos menores de edad, dos mujeres, para despojarlos de una camioneta que tenía juguetes para comercializar. El día 2 de enero, dos personas aparecieron sin vida en la comunidad Cajalpa. Hoy, por cierto, una más en la misma comunidad. Y así puedo continuar relatando la muerte, el asesinato, las violaciones, el robo de vehículos de docenas de vecinos. Hay más muertos en Ecatepec que en el estado de Tamaulipas, que en el estado de Durango, que en el estado de Chihuahua, que en Sinaloa, y este gobierno dice que no pasa nada. Hay que traer jirafas, canguros, para que la gente esté tranquila, dispersa, contenta. Nadie está seguro en su hogar. El 50% de las luminarias no funcionan en Ecatepec. Hay que darles dinero a los hombres del ayuntamiento para que trabajen. Pides auxilio a seguridad pública y nunca llegan. Son los primeros en llevarse a los que encuentran tomando, orinando o cometiendo una falta administrativa. Tiene dos años, pónganme atención, amigas y amigos, dos años Ecatepec, que ningún policía municipal presenta al Ministerio Público a una persona detenida por venta de droga. ¡Cobran por levantar un ata! ¡Están cobrando por levantar un ata! ¿Por qué creen que no los presentan, compañeras y compañeros? Porque están corrompidos, porque los protegen, amigas y amigos. Por eso, en la próxima sesión de la Comisión Permanente, de la cual soy parte, y en mi condición de presidente de la Comisión de Seguridad Pública, voy a recordarle al gobernador Eruviel, al presidente Medoya, a los regidores del PRI, sus compromisos. dijeron que desde el primer día de gobierno iba a volar un helicóptero en Ecatepec para brindarnos seguridad. Dijeron que iba a haber innumerable número de operativos coordinados con la Procuraduría. Dijo Eruviel que iba a eliminar el robo a usuarios del transporte público. Pero ya en Estados Unidos... Que no iba a haber robo de autos. Que iban a exigirle a los elementos que hicieran sus exámenes de control de confianza. ¡Mentira! ¡Mentira la misión con los delincuentes! ¡Nosotros los vemos! De cada 100 policías, sólo cuatro han aprobado sus exámenes de control de confianza pero eso sí andan inaugurando obras que no hace el gobierno de Catepec es vergonzoso el gobierno que tenemos concluyo compañeras y compañeros por cierto quiero felicitar a la regidora Alejandra y a la síndico Diana que nos fueron las dos únicas representantes que votaron en contra de estos ineptes del gobierno municipal y en la próxima sesión de camismo nos han informado que van a solicitar que sea el municipio el encargado de cobrar el derecho predial y no el estado ni un muerto más compañeras y compañeros ni un muerto más 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 vamos a continuar organizados en cada comunidad ya no vamos a pagar nada vamos a continuar organizados vamos a exigirle a la policía que dé resultados vamos a exigirle al secretario de seguridad ciudadana del estado que se presente en Catepec que dé la cara compañeros al procurador del estado no es posible que familiares de víctimas ni siquiera existan atención para que sean dignamente sepultados la asesoría psicológica para ellos la indemnización de familiares de policías que también han muerto en Catepec es vergonzoso lo que existe por ello hoy Catepec convoca a la sociedad a cada comunidad que nos organicemos que estemos atentos para efectos de obligar al gobierno usurpador de Catepec que dé resultados más víctimas en Catepec y ya habrá más fuertemente protestas en todo Catepec ni un muerto más compañeras ni un muerto más 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 vamos a exigirle a la procuraduría que detengan a los asesinos de la niña y de la joven Erika Martínez y de los comerciantes también se cometen solo en Catepec solo en este municipio alrededor de 250 actos ilícitos que se solo los que se denuncian cada día 250 actos ilícitos y ya hay 16 policías judiciales y 4 peritos para investigar 250 denuncias diarias eso no puede ser posible compañeras y compañeros hay un policía para brindarle a cada 1500 habitantes seguridad hay más pascullas descompuestas en nuestro municipio por ello no hay excusas para Bedoya para este gobierno tiene que dar resultados tiene que dar con los responsables y tiene que brindarnos seguridad porque lo ponen las luminarias pero hay que ir a la casa de Bedoya ahí están los policías son los rateros y si está un bravo por cierto también nos acompaña una vecina de aquí de la cabecera municipal que está verdaderamente alarmada de lo que ve en Ecatepec su tía de 83 años 86 años de edad es presumiblemente ya en estos días desalojada de su hogar por su hijo por su propio hijo 86 años de edad no solo eso es lo grave ¿quién creen que fue el abogado del hijo? el actual secretario municipal Sergio Díaz ese es el problema compañeras y compañeros por ello es el que maneja de la cabecera por ello vamos a estar atentos a efectos de vigilar el cumplimiento de este gobierno que no da resultados que no tiene precedentes el nivel de violencia en nuestro municipio que no tienen vergüenza para salir a las calles y dar la cara necesitamos la misma seguridad la misma iluminación la misma la misma tranquilidad para circular como la tienen los hijos de los funcionarios de este municipio ellos sí andan a todo dar protegidos con sus vigilantes queremos la misma seguridad para todos muera el mal gobierno compañeras vecinos de quetepec yo creo que ya basta de pedirle favor que hagan su trabajo hay que exigirles que lo hagan ya basta de tanto dejarlos que hagan lo que quieran finalmente no tiene la culpa de hacer lo que están haciendo ya la tierra si se nace que la tenemos nosotros no hemos tomado acciones pertinentes todo dejamos en manos de un director en manos del presidente municipal ellos si hacen un acto de corrupción no hay quien los castigue con una solución compañeros ya se cansaron se nos gritan a ver que salga la comisión como una solución que salga la comisión como una solución para expresarles que el pasado día 20 de diciembre me hizo una reunión donde se definita el presidente de seguridad del gobierno del estado donde participé como presidente de la institución de seguridad pública del Congreso del Estado de México entre otros acuerdos se asumió el compromiso de la zona metropolitana particular de desarrollar operativos coordinados con la policía estatal y la Procuraduría del Estado de México a partir de la siguiente semana es decir eso debió haber entrado en operación la última semana de diciembre esa que no sucedió no hay operativos coordinados no hay operativos y mucho menos coordinados hoy por la mañana atuvió nuevamente un juventud estatal con autoridades federales en materia de seguridad y el gobierno del estado insiste en solicitar la participación del ejército en el estado rechazo categóricamente esta pretensión de especializar a la policía que haga funciones que le corresponden a la policía municipal y a la policía estatal y espero que sustituya en este planteamiento de consecuencia solicitar la participación del ejército a que se aboquen a obligar a los justificaciones a los policiales a los elementos de la policía de la seguridad ciudadana y a los policías municipales a que presten la seguridad a que medidas a losлем!